Muy buenos días, Cataluña de nuevo en jaque por los separatistas radicales antisistema y es que la CUP mantiene el veto a los presupuestos y bloquea el mandato de Carles Puigdemont. En estos momentos se está produciendo el debate de los presupuestos en el Parlamento catalán y esta tarde será la votación. Así que lo más probable es que el Ejecutivo de Juntos por el Sí y por lo que ustedes quieran tendrá que continuar prorrogando los actuales cuentas porque la CUP ha dicho que no hay nadie de la China, que no están de acuerdo con su proyecto independentista, les parece poquito y que ellos quieren más. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero quiero que vean antes cómo lo valoraba la vicepresidenta del gobierno en funciones esta misma mañana, Soraya Sáenz de Santa María. Cuando uno se coloca a merced de esta gente, pues sabe perfectamente en qué dinámica están. Yo creo que esto se veía venir, lo que es muy duro, es que al final los presupuestos de la Generalitat, de lo que dependen, oiga, pues la sanidad, la educación, los servicios sociales en Cataluña, al final dependan de las concesiones al partido más radical que hay hoy por hoy en el panorama político y especialmente en el catalán, que es la CUP. Pues ahí lo tienen. ¿En qué dinámica están? Ellos sabrán lo que han elegido. Una situación de absoluta ingobernabilidad que realmente no por conocida deja de ser preocupante y que podría, ya lo veremos, porque podría trasladarse al resto de España si se repiten el resultado de las elecciones o si se produjera, lo que es peor, el sorpaso de Podemos a los socialistas. En fin, sobre esta cuestión, también hacía su propia valoración el ministro de Asuntos Exteriores en funciones que participaba en, hace muy poquitos minutos, en el transcurso de un seminario internacional organizado por el gobierno, un seminario internacional para dar voz a las víctimas del terrorismo. Bueno, vamos a verlo. Que el que se produjese un surpaso en estos momentos sería muy malo para España. La España que vivimos hoy, que hemos construido a lo largo de estos 40 años, ha sido la obra de unión de centro democrático, del Partido Socialista y del Partido Popular que en distintas ocasiones han tenido la dirección del gobierno. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos asuntos, pero saben ustedes que sobre todo este cacao, cacao maravillado de Podemos, de adelantamiento de Podemos al Partido Socialista, ayer conocíamos en profundidad al fantasma que recorre Europa, eso dice el Manifiesto Comunista, pero hay un fantasma terrible que recorre España y se llama Pablo Iglesias, porque ha pasado la tomadura de pelo de llamar socialdemócratas a Marcy Engels, que son autores, como todo el mundo sabe, del Manifiesto Socialdemócrata de toda la vida. Pues en fin, este peculiar profesor ha pasado de instaurar el Manifiesto Socialdemócrata a instaurar en España la Cuarta Socialdemocracia. ¿Saben ustedes lo que es? Pues véanlo. Ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta, socialdemócrata, ese nuevo espacio político en el que nosotros participamos junto a otros compañeros, es nada más y nada menos que la principal alternativa de gobierno al Partido Popular. Marcy Engels eran socialdemócratas, yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente amplia. Es necesario ocupar un nuevo espacio que yo definiría como de cuarta socialdemocracia y que tiene que ver con el abandono por parte de algunos del espacio de defensa de los derechos sociales. A este, el pacto de los botellines se le ha subido o se le ha atragantado, no sabemos bien, o piensa que todos somos ignorantes, pero eso sí, sus socios de coalición le salen rana y de socialdemócratas nada, porque le han quitado la careta ayer alardeando de su orgullo por ser comunistas. A lo mejor Pablo Iglesias, que esto ya, este pequeño detalle, pues no le importa absolutamente nada. Ya lo ven, o sea, aquí uno con los gatos, los perros, momentos insuperables, los veranos, o sea, nos la están dando y todavía nos faltan tres semanas de más de lo mismo, pero eso sí, no se preocupen por los podimitas, siguen en lo suyo. ¿Y cuál es lo suyo? Boicotear a Lilian Tintori, a Lopoldo López, ayer lo volvieron a hacer en Madrid, cuando Lilian Tintori estaba recogiendo medicinas para Venezuela, porque es que saben ustedes el pequeño detalle que ese gobierno asesorado por Podemos, resulta que es que le ha llevado al país a no tener alimentos, no tener medicinas, los hospitales no funcionan, un gran asesoramiento por el que han recibido solamente 7 millones de euros, vamos. Qué pena, qué pena, pobrecitos, qué pena nos dan los de Podemos y los de Venezuela, qué bien viven, eso ha dicho Kichi, no se crean que estoy de broma, pero en fin, ahora hablando en serio, realmente hoy va a ocurrir algo más, porque no es nuevo y es que van a rechazar en la Eurocámara una resolución que exige a Maduro respetar el referéndum revocatorio y además pide libertad para Venezuela. Fíjense qué cosas tan complicadas piden, así que Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días. Podemos ya ha rechazado muchas, pero que muchas veces desgraciadamente, pedir la libertad para los presos políticos de Venezuela. Así es Isabel, lo han rechazado muchas veces en diferentes foros, por ejemplo en Europa, en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en ayuntamientos y en asambleas autonómicas. Vamos a estudiar lo que va a ocurrir hoy, además de llamar golpista a Leopoldo López, cosa que acaban de hacer en días anteriores, el propio Pablo Iglesias, Alberto Garzón, se niegan, directamente rechazan absolutamente cualquier resolución, apoyar cualquier resolución que apoye la libertad de los presos políticos en Venezuela. En concreto, esta resolución que se pone hoy sobre la mesa del Parlamento Europeo. Dice así, va a realizar este llamamiento al Gobierno de Venezuela para que libere a todos los presos políticos. Veamos quiénes están a favor y quiénes están en contra, en contra siquiera de negociar el texto de una resolución de estas características. A favor el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas Europeos también, y el Grupo de los Liberales. En contra, los grupos españoles Podemos e Izquierda Unida, integrados en la izquierda europea y además el Grupo de los Verdes. Y vamos a ver ahora los antecedentes. Las ocasiones anteriores en las que Podemos, los populistas, la extrema izquierda española, ha rechazado apoyar la libertad de los presos políticos en el país, en el régimen de Maduro. En primer lugar, en marzo del 2015, Podemos e Izquierda Unida votaron en contra de la resolución que exigía en el Parlamento Europeo la liberación de los presos. En septiembre del año 2015, en el Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid se abstuvo ante una moción que pedía la libertad, concretamente de Leopoldo López. Y en abril, el pasado mes de abril de 2016, Podemos, Izquierda Unida y Esquerra hicieron lo propio en el Congreso de los Diputados. Era una proposición no de ley en apoyo a la ley de amnistía en Venezuela. Así que esos son los antecedentes de lo que hoy se va a volver a repetir en el Parlamento Europeo. La pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua es la siguiente. ¿Es bueno para España que Podemos supere al PSOE? ¿Creen ustedes que es bueno que eso ocurriera? Si quieren votar afirmativamente, en el 905-855-001, el mismo teléfono acabado en dos, como aparece en pantalla, para votar no a la pregunta que formulamos. Y en Twitter les planteamos ya las siguientes etiquetas, los grandes asuntos de debate que vamos a desplegar a partir de ahora. En primer lugar, vetos CUP, por lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña, con ese veto de los antisistema a los presupuestos. En segundo lugar, rescate Venezuela, porque seguimos hablando de la operación de rescate a la democracia venezolana y el apoyo a la liberación de los presos. Y por último, faltan 48 horas, porque estamos ya muy cerquita, Isabel, del inicio de la campaña electoral. Pues Víctor Arriba, así tan cerquita, pero anda que no nos marean. Voy a saludar ya y voy a presentar a mis invitados de esta mañana, apasionante informativamente hablando, Joaquín Leguina, expresidente, gracias por estar aquí. Los vídeos, estos asesores políticos, ¿se creen que somos idiotas los ciudadanos? Me pregunto, ¿por qué no dimiten todos y dejen hablar a los líderes un poco libres? Y que vengan todos a todas las teles, a lo mejor, Joaquín, ¿no? Sí, los asesores políticos quedan prohibidos por ley. Bueno, pues aquí está una propuesta que a lo mejor hay que tenerla en cuenta. Déjame saludar antes a Rubén Bejarano, concejal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Leganés. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Rubén. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a analizar toda la actualidad. Quiero empezar por una noticia que me parece, hombre, relevante desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, porque Hillary Clinton se ha proclamado candidata a las presidenciales. Es la primera vez que una mujer es candidata a la Casa Blanca, fíjense ustedes. Así que voy a saludar y le voy a preguntar por esta cuestión a Isabel San Sebastián. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bien hallada, toca ya. Perdón, es que el comentario de Joaquín Lequina... Te ha suscitado ya. Me ha suscitado, o sea, que te has hablado como un socialdemócrata. Y no es posible prohibir por ley a los asesores. La noticia de Hillary Clinton me parece buena. Yo conocí a Hillary Clinton hace muchos años, me pareció una mujer extraordinariamente inteligente. La conocí personalmente, estuve en varias ocasiones con ella. Me parece una mujer extraordinariamente inteligente con una gran experiencia política. Lo que pasa es que algunas encuestas la consideran incapaz de derrotar a este, a Trump, a Donald Trump. Entonces yo espero que una vez alcanzada la nominación del Partido Demócrata, sea capaz de derrotar al candidato republicano. Eso es, porque todavía no ha llegado al final de esa nominación, ella ya se ha proclamado, y de hecho Obama ya le ha felicitado, pero vamos, no han llegado al fin del proceso, California... Me parece muy bien que haya ganado a sus rivales dentro del Partido Demócrata. Ahora a quien tiene que ganar es a Donald Trump, que ya lo que le falta al mundo es tener a Donald Trump en la Casa Blanca. Ya para terminar de rematar la... Nada misógino, nada xenófobo, nada anti español, antilatino, nada, es un tipo de... Verdaderamente, y lo malo es que parece que los republicanos parece que lo apoyan, Carlos Cuesta. Bueno, hay, muy buenas. Hay división, porque además aquí en España tiene un cartel Donald Trump, como hemos visto, toda la parte populista suya, toda la parte de exabruptos, de temas racistas, la gente dice, no, es la extrema derecha, la extrema derecha. O sea, tiene una contestación en el Partido Republicano brutal, porque su política económica es la más socialista que se ha visto dentro del Partido Republicano en muchísimo tiempo. ¿Encima? Sí, 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 sí. No, no, es gasto, gasto, porque es populismo. Si es que esto va más allá de las ideologías. ¿El populista qué quiere? Le insulto al uno, me meto con el otro, a este le arreo dos guantazos, y además subo el gasto, disparo el gasto, subo los impuestos, pues eso es Donald Trump. Y defraudo. Bueno, pues... Encima el tío tiene varios procesos por defraudar al fisco americano, o sea, que además... Pero tiene gusto reinándose. Bueno, noticia, desde luego, de alcance, que una mujer sea candidata a esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que no había pasado nunca jamás. Nunca había un negro. Hombre, ya llegó Obama, rompió esa barrera de ser negro, y bien que lo ha explotado. Hay más mujeres que hay dos. Y bien que lo ha explotado lo de ser negro, oye, que no creo que dé pa' tanto, pero bueno. Pero ahora a mí me gusta que haya una mujer. Me hubiera gustado que fuera republicana. A mí también, a mí también. Y que fuera con mejor bagaje, desde luego, que Donald Trump, que es tremendo. Nos explotó hoy mucho, pero fíjate tú lo que son los asesores de comunicación, que los explotó haciéndose aquella foto con su abuela blanca, para evitar la reacción. O sea, que para algo servimos los asesores de comunicación, o los que nos hemos dedicado a esto. No es un periodista. A ti te ha echado ya directamente, Joaquín, ¿eh? Sí, 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 no, no. O sea, tal no. Cuando vengamos en el coche vamos a tener algunas palabras. Pero ahora, en serio, Bernie Sanders, yo creo que es la clave. O sea, yo espero que cuando hoy el contrincante de Hillary Clinton vea los resultados de los seis o siete estados que todavía voten, los demócratas cierren filas. Y no está claro que Bernie Sanders no mantenga el pulso hasta la convención de Filadelfia. Con lo cual yo creo que ahí le hace un flaco favor. Pero en el bando republicano hay cada vez más voces, como decía Carlos, de que por aquí no vamos bien. Porque claro, apoyar a un candidato xenófobo, racista, machista, populista, en el partido republicano no está sentando bien. Y bueno, a ver qué pasa. Lo malo es que le están votando. Me dejas presentar primero a Manolo Marín. Bienvenido, Manolo Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias también por estar con nosotros. Tu opinión sobre Hillary, sobre esta proclamación, que todavía no es oficial, porque falta un poquito, pero si ya Obama le ha felicitado y ella misma sea autoproclamada la candidata demócrata... Algún delegado sacará en California, en Dakota... El pescado está vendido. Yo creo que el tiempo tiende a poner las cosas en su sitio. Si os acordáis, en enero, febrero, emergió la figura de Sanders e incluso se dio la sensación de que podía hacer ahí un sorpaso. El hecho de que el sector de los demócratas menos populista se haya decantado por Hillary Clinton es una buena noticia. Todo lo malo que representa que el sector, que los republicanos se hayan decantado por Donald Trump. Yo tengo la sensación de que va a tener una campaña bastante más fácil de lo que parece... Ella. Ella, ella, sí. Sí, porque en el tiempo, yo te digo, tiende a poner las cosas en su sitio y me da la sensación de que la sociedad norteamericana, pese a que se está inclinando por ciertas tesis populistas, en el caso de los demócratas, al populista lo han dejado ya al lado. Vamos a ver si... Esto no se va a plantear en términos de demócratas republicanos, se va a plantear en términos de política tradicional y populismo. Y de populismo. La cosa es si Hillary se hace lo suficientemente light de cara a los republicanos que rechacen este populismo abyecto, misógino, machista, racista. Es que Hillary representa en Estados Unidos la casta. Lo que aquí llaman la casta, eso es lo que representa a Hillary Clinton en Estados Unidos. Ella ha estado casada con un presidente, ha estado ocho años en calidad de primera dama, pero ha estado ocho años en la Casa Blanca, hizo carrera política desde la universidad. O sea, Hillary Clinton es una exponente de lo que aquí es, el establishment es la casta, pero es que es una muy buena representante de la casta. O sea, es una mujer, ha tenido sus errores, lo más grave lo de la embajada en Benghazi y tal, que visto en la perspectiva española es una auténtica memez, considerado el nivel de escándalo que tenemos aquí, viendo en perspectiva, visto en la escándalo española, eso es, son pinas, cacahuetes como dicen ahí. Claro, quiero preguntaros, porque el otro día, cuando ya hemos ido conociendo los detalles de la visita de Obama a España, y ayer los analizábamos aquí con el embajador, con Chencho Arias, y que siempre tiene muchas cosas que aportar, yo os pregunto, porque claro, una de las cosas que hemos sabido es que va a venir primero Michelle con su hija unos días, como suele hacer en todos los viajes presidenciales, la hija y la madre, o y la abuela. Entonces, ¿creéis que en España, porque anda que no se ha liado cuando Zapatero viajaba con la suegra a Londres para un curso de estudios, anda que no se ha liado, ¿creéis que en España se aceptaría que el presidente fuera en viaje oficial y que su familia fuera, a Felipe González se la liaron en un viaje, creo recordar, a China hace muchísimos años, cuando llevó a su familia, a sus hijas, a sus hijos en un viaje, ¿os acordáis? Aquí no se permite nada, aquí no podrían. Aquí no se permite ni siquiera, hoy he estado escuchando esta madrugada, a unas periodistas, que eran mujeres, diciendo que cómo es que los diputados tenían una comisaría de policía para su uso en el Congreso. Bueno, vamos a ver, claro, ya. Pero estos diputados, ¿por qué no le meten a ustedes a todos en la cárcel? ¿Pero qué es esto? Si se han sido elegidos por nosotros. Nos gusten o no nos gusten, pero tienen los votos detrás. ¿Por qué no van a tener una comisaría? Es que es el colmo, ¿no? Echarle la mierda, hablando mal y pronto, a todos los políticos de este país. Coño, que no es verdad. Y ya no estoy metido en eso, ¿eh? No estoy diciendo a mí mismo. Privilegio es lo que te está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Cataluña, que no se aplican las leyes. Eso es un privilegio. Un privilegio es considerarte por encima de la ley. Pero yo estoy totalmente con Joaquín. Nos hemos pasado de rosca hasta un punto. Vamos a ver, imaginémonos que tú viajas, ¿vale? Tú eres presidente del gobierno, tú tienes que ir en determinada categoría. Bueno, seguro que alguno también lo pone en condicionante. ¿Tu familia qué tiene que hacer? Irse en otro vuelo. O sea, tú no puedes ir con tus hijos. Tú no puedes viajar. En España sí. ¿Te imaginas a Rajoy que sus hijos fueran de avanzadilla al viaje oficial con su mujer y sus hijos para que conozca de país? Isabel, pongamos el absurdo mayor, que resulta que sea un presidente separado. ¿Qué tiene que hacer los hijos? Ir solos. O sea, hemos llegado a un punto. O sea, esto no es lo importante. Lo importante es que los que te llegan como representantes tengan formación, tengan lealtad por el país, tengan honor, sean capaces de aplicar un presupuesto. Es decir, que sean buenos políticos. No que sean unos desgarramantas que los has puesto ahí y dicen, pero me cobra 8.000 euros al año. Enhorabuena, le va a generar un boquete de 80.000 millones de euros. Pero usted está contentísimo. Ahora, también hay que decir que en Estados Unidos eso lo aceptan como algo natural, pero ayer Donald Trump, ayer sin ir más lejos, Donald Trump descalificó a un senador republicano que cuestionaba su candidatura porque tenía un apellido español. Directamente lo descalificó, pues dijo, se llama González. González, lo digo, me parece bien. O sea, como diciendo, es evidente. Si es hispano, como... O sea, eso sí que sería gravísimo en España. O sea, que cada país tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Esperemos que hagan agilarias. Bueno, pero eso pasa en Cataluña y ahí voy. Fíjate, hay una tercera hoy de Maripau Domínguez en ABC que precisamente cuenta cómo Andalucía está llena de andaluces que se fueron... Oh, perdón, Andalucía no. No, Cataluña está llena de andaluces que se fueron precisamente por la pobreza y fueron emigrantes a la fuerza. Y ahora dice, los van a echar, ahora que son mayores, en el peor momento de su vida, después de haberse dejado la piel. Y se van a tener que ir y los van a volver a hacer emigrantes. O les están haciendo, les están convirtiendo en su propia tierra, que es Cataluña, en apátridas. Porque no los integran los independentistas. Lo que ha ocurrido en Cataluña con la población inmigrante, sus hijos y nietos, es que se han quedado sin referente político. Ese referente político ha sido siempre el PSC y el PSC está a por uvas, el quinto en Barcelona. ¿Y qué le pasa a los de Convergencia? Pues algo parecido. En Cataluña una parte importante de los partidos instalados se ha olvidado de sus votantes. Y se ha olvidado de los intereses de sus votantes. Y así está Cataluña. En los años 20 se llamaba Rosa de Fuego. Menos mal que ahora no han sacado las pistolas, pero está peor que en los años 20. Tony, que viene de ese barrio por lo menos, que cerquita y vive, vives y vienes para aquí. Realmente hoy los presupuestos están absolutamente dependientes, está llena de edad de la extrema izquierda antisistema, más antisistema de Europa, pero dependen de ellos. Y al mismo tiempo ahí estamos teniendo noticias que son un poco surrealistas, porque a los que le profirieron el brutal ataque a las dos señoras que estaban defendiendo, vamos, que estaban informando sobre las pantallas para la Eurocopa, en la selección española, todavía no ha habido ni un solo detenido y están identificados por lo menos un puñado. Y luego, la subdelegada del gobierno, con fotos, ahora los vamos a ver, la subdelegada del gobierno, en Lérida, que es profesora de la universidad, resulta que tiene que ir escoltada, está ocupada la universidad, y todo eso es un estado normal de cosas ahí en Cataluña. Bueno, es que en Cataluña están sucediendo una serie de cosas que realmente son sorprendentes. Pero los que no somos nacionalistas, seamos de derechas, de izquierdas o medio pensionistas, no nos vamos a dejar y vamos a seguir defendiendo nuestras posiciones, solidaridad civil catalana, o sea, es un esfuerzo de todos para poner freno a toda esta historia, o sea, que todo hay mucho que andar. Pero, primero, inmigrantes, ¿sabes cómo venden la señora Montserrat Carulla, esta famosa actriz y musa del soberanismo? ¿Sabes cómo vende el independiente? ¿Cómo? Es que Franco los llevó allí para anular el catalán. Cuidado, o sea, es que nos encontramos con estas barbaridades. Yo no soy andaluz, mis orígenes son gallegos, pero vamos, lo mismo. Lo de la señora Inma Manso, subdelegada del gobierno de Lleida, subdelegada del gobierno, a ver, vamos a situarnos en sus competencias, es profesora de la universidad de Lleida, lo era antes, y ahora tiene que ir escoltada por la policía para dar clases. Han interrumpido sus clases y se han enfrentado con los alumnos que están allí. Y hay una panda de tipejos que está ocupando el despacho del rector, que la mayoría no son alumnos, no son alumnos de la universidad. Y yo lo que me pregunto es, ¿después de un mes no se toman medidas? La semana pasada, un grupo de periodistas fueron convocados por esta chusma para explicarles lo que estaba pasando. Y bueno, los acabaron echando de la sala a mamporros. De todas formas, es bastante increíble. Esto también es fruto de la polarización que hemos tenido en Cataluña en los últimos años, con un no nacionalismo, un independentismo exacerbado, pero también sectores, también de lo que podemos denominar el nacionalismo español, que han encajado muy bien en este debate y que, como bien decía Joaquín, hemos dejado al margen, bueno, pues debates y cuestiones importantísimas. Es decir, en Cataluña en los últimos años hemos estado hablando solamente de independentismo, sí, independentismo no, y no hemos hablado de los recortes que se están produciendo en Cataluña en materia sanitaria, en materia educativa, la tasa de desempleo que existe en Cataluña. Es decir, ha quedado fuera del debate, en vez del debate derecha-izquierda, pues hemos estado hablando independentismo sí o no. Y ese sí, ese ha sido un gran error que ha dejado fuera referentes. Y la situación que tenemos hoy en el Parlamento de Cataluña viene por ahí también. Es decir, un partido que condiciona la política catalana, que ha tenido un mal encaje desde el principio, desde el principio del mandato de esta legislatura, y que al final se dio cuenta desde el minuto uno que cometió un error dándole apoyo a Jules Pelsi, y que ahora encuentra... Antes de eso, déjame ver, porque esas imágenes que estamos viendo es que, según un portal digital que se llama Valuarte Digital, que desconozco quiénes son, pues está identificadísimo. Aquí tenemos hasta fotos de uno de los que protagonizó esa agresión a las dos jóvenes, se llama Oriol, y es un ultra de Sant Andreu vinculado a las CUP en el distrito de Gracia, y habría más... Es un ultra del San Andreu, que es un equipo de fútbol, el del San Andreu, es un ultra del San Andreu. Bien, pues es un ultra de ese equipo de fútbol y del barrio de Gracia, porque debe ser conocido y además relata las actividades violentas, si eso es así, de este tipo, con imágenes y tal, que verdaderamente la CUP, hay que recordar, que es el partido que está vetando ahora los presupuestos, son los que han decidido, gracias a ellos, está el gobierno en Cataluña, el gobierno del señor Puigdemont, pero son los únicos que no han condenado la agresión brutal a estas dos. Dos cosas, si saben, es que mira, Rubén, fíjate, decía Joaquín, hay un problema político y el PSC está quinto y tal, perfecto, decía Rubén, un paso más, es un problema no de izquierda o derecha que se planteaba antes, sino de independentismo, sí, independentismo, no, yo fíjate, me atrevo a dar un paso más, ahora mismo es un problema de libertad, sí o libertad, no, no es un problema solo de independentismo, la fase de independentismo, sí, independentismo no, ha superado ya todo tipo de expectativas, porque lo que se está fraguando ahora mismo en las calles son acoso, amenazas, coacciones permanentemente, me da igual que sean seguidoras de la selección, me da igual que sea una subdelegada del gobierno o profesora universitaria, me da exactamente igual que sean unos ocupas a los que ilegalmente se les permite pasar por encima de la ley sin ningún tipo de problema. Hoy en Cataluña hay un problema de libertad y ese problema de libertad está, de falta de libertad, está además promocionado especialmente por esto de la CUP, es decir, la CUP ahora porque le da la gana pone en jaque todo el sistema, se está hablando otra vez de unas nuevas elecciones en Cataluña. Manuel, acaba de decir esta mañana una reunión a puerta cerrada, Puigdemont con los de Junts per si, es decir, Esquerra Republicana, que de moderados tienen poco, todos estos que están dando el paso, ese choque frontal con el sistema constitucional español y que ahí siguen, bien, bien, intentando ver cómo lo sortean, pues ha dicho que no van a dejarse chantajear por la CUP, que da por roto. Ese acuerdo es pasante cuando se voten los presupuestos. Pero a ver, hay un hecho, es verdad, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero me pongo en la piel de un ciudadano catalán, de un ciudadano que en Barcelona, de estas mujeres que han sido agredidas, por ejemplo, y pienso, mi última defensa es el gobierno de España. Yo soy ciudadano español y el gobierno de España tendría la obligación de protegerme y el gobierno de España no está cumpliendo con la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos catalanes y de alguna forma tiene que poder hacerlo. No está garantizando los derechos de los propietarios cuyos locales han sido ocupados desde hace años y que no pueden echarles. No están siendo protegidos los derechos de las personas agredidas en plena calle. Sencillamente no están siendo protegidos los derechos de los que quieren escolarizar a sus hijos en español y no pueden hacerlo porque no hay forma de escolarizarlo en la lengua común de todos los españoles. En este momento Cataluña está al margen de la ley, es territorio Comanche, vive al margen de la ley y el gobierno no cumple con su obligación. Y una cosa, una coleta, decías tú que CUPES son los únicos que no han condenado. No, yo todavía estoy esperando una condena por parte de algún jugador de la selección. Ah, no, hablo de partido político, la única formación política. Sí, pero yo desde aquí reitero mi absoluto escándalo y vergüenza y que yo me doy de baja de apoyar a la selección, siendo ello así, que no hay ni un solo jugador de la selección que haya detenido del bosque. Bueno, del bosque ha dicho una condena muy tibia, diciendo estamos contra la violencia en el fútbol, venga de donde venga. Una cosa muy tibia que tardó 48 horas y CESC, y nadie más. A mí, desde luego, conmigo la selección que no cuenta. Ya pueden ser eliminados a la primera, me importa un pito. No han estado a la altura. No han estado a la altura. Decía yo una cosa, Cayetana Alba de Toledo, y tiene toda la razón, decía en Barcelona en estos momentos es fácil agredir a dos chicas por defender la selección española y en muchos sitios es fácil ensalzar la figura de Otegi. Eso es un problema, ¿vale? No sé si os habéis fijado el comunicado de la Federación Española de Fútbol con respecto a lo que estaba diciendo. No, es una basura. Isabel, desde mi punto de vista, yo no sé quién ha redactado esto, estaría bien que se lo revise y que sepa qué es lo que ocurrió. Porque si los había ya redactado esto, entonces estamos en una situación todavía más grave. Cinco líneas, cinco líneas, ¿vale? Yo quiero recordar, y lo respaldé el primero y lo respaldaré toda la vida, el ataque famoso a la Blanquerna, impresentable, indecente, insoportable, inaguantable, todo el mundo lo condenó. Hubo una comisión, se creó en el Congreso, en el Senado, comunicado, con una condena brutal, diciendo lo que era. Vamos a escuchar a Vicente del Bosque y ahora nos cuentas del comunicado, porque yo ese comunicado no lo he visto. Vamos a ver exactamente en qué términos. Yo vi que lo recriminaba Vicente del Bosque y lo condenaba. Vamos a verlo. Muy blandito, muy blandito. Vamos a verlo. Algo que nos puede llegar a unir, que es la selección española de fútbol, pues que se focalice en unas seguidoras de la selección española, sea en donde sea, en el territorio que sea, en Cataluña o en cualquier otra parte de España. No estoy de acuerdo en absoluto. Es deplorable la actitud de aquel que utilice la violencia, nada más. Deplorable y no está de acuerdo en absoluto. Es mucho más claro. Es verdad que se podía haber pedido por parte de los jugadores un apoyo, que no pueden partirle la cara a nadie por apoyar a la selección. Pero Vicente del Bosque no miente y dice por qué es el ataque. El ataque es por defender a la selección española y además dice, en Cataluña o en cualquier otro territorio. Os leo el comunicado, cinco líneas. Las dos primeras es nuestro más profundo repudio, Real Federación Española de Fútbol. Nuestro más profundo repudio de los violentos que agredieron, tal, tal, tal. Las tres líneas siguientes se supone que iban a explicar qué es lo que ha ocurrido. El fútbol, uno de los principios esenciales es el fair play, lamenta enormemente el fútbol. El ataque a dos componentes de dicha plataforma se solidariza con las agredidas y reitera. Dices, bueno, por fin va a ir a la historia. Como siempre ha hecho que este deporte es un bien común, en el que los que recurren a la violencia no pueden tener otra respuesta que el rechazo nos traerá a la familia. O sea, que lo atacado ha sido el fútbol. Yo pensaba que lo atacado eran dos chicas por tener banderas españolas. No, no, ahora nos descubre la Real Federación Española de Fútbol que lo que ha sido atacado ha sido el bien común del fútbol. Es decir, que según ellos lo que debió ocurrir es que unos chavales pusieron dos mochilas, se pusieron a jugar en el barrio de Gracia al fútbol y entonces les retiraban el balón porque no les gustaba el fútbol. No, han sido atacadas dos personas en sus derechos y libertades más fundamentales y básicas de expresarse como les dé la gana dentro de la ley, de respetar la Constitución, de expresar su españolidad y el resultado es que la Real Federación Española de Fútbol considera que lo que ha sido agredido ha sido este deporte como bien común. Yo creo que evidentemente, pero fijaros, ahora estamos en una situación de alerta en Europa, desde luego de alerta, estamos en España, concretamente en el nivel de alerta 4, esta mañana lo reiteraba el ministro del Interior en funciones y decía, bueno, llevamos unos meses así desde Charlie Hebdo, desde los atentados en París, luego en Bataclan y ahora hay esa alerta, los servicios secretos en Estados Unidos están alertando de una posibilidad de atentado. Fíjense ustedes, ayer lo que decía un experto muy importante de los Estados Unidos, de la seguridad en los Estados Unidos, lo que decía en la cadena COPE. El fútbol en Europa, claro, es un gran campo para hacer algo, entonces lo van a intentar, lo están tratando de hacer sin duda. La pregunta es si nosotros vamos a tener la capacidad de parar que eso ocurra. Ellos lo que tienen es la posibilidad de lanzar ataques espectaculares en Occidente para atraer la atención, para demostrar que todavía son una fuerza importante. Entonces eso quiere decir que este es tiempo de máximo riesgo, principalmente en Europa, claro. Yo, desde luego, hay que desvincular los atentados yihadistas, los atentados terroristas islamistas de un ataque. Pero ¿alguien se imagina que dos personas en París estuvieran en un stand defendiendo la selección de Francia y que les agredieran y que fueran de la extrema derecha? Yo creo que la reacción de defensa de todos, de unidad, de decir, oye, aquí agreden a alguien, todos somos los agredidos y cuidado, me da igual que venga del terrorismo islamista, que es un paso más, obviamente, porque hay muertos y porque tal que una agresión, porque de ese calibre ya comprendo que no es fácilmente equiparable, pero sí que la reacción contra la violencia, sea en el grado que sea, y en este caso ha sido una violencia muy fuerte, debería ser unánime la reacción. Y ahora voy al paso siguiente, al peligro que estamos hablando de la Eurocopa. Es una violencia in género, es una violencia separatista contra España. Claro, exacto. ¿Cómo les he insultado? Sí. Joaquín, que está todo basado en odio. Vamos, está todo basado en odio. Pero una de las palabras era española. Está todo basado en odio, en un odio que está cultivado desde hace muchísimo tiempo, con la manipulación de la historia, con la manipulación de la lengua, con la utilización de la gente y de los jóvenes especialmente adoctrinados en los colegios, en las escuelas. Es decir, hay un grave problema político, hay un grave problema de libertades, pero es que empieza a generarse un grave problema de odio. Que no lo inventaron ellos, que esto ya lo vivimos en el País Vasco hace muchos años. Hace muchísimos años. Se llamaba Cale Borroca y lo sufrimos y lo padecimos. Pues se está reproduciendo, Isabel, con un partido mimético a Batasuna. Se está reproduciendo exactamente igual. Y el amedrentamiento en las calles. A mí, cuando lee Carlos este comunicado, hay una palabra que yo aborrezco, porque es tan políticamente correcta, tan sensible siempre y que vale para todo tan reversible. Me solidarizo, me solidarizo. La federación se solidariza. Si no se tiene que solidarizar, se tiene que poner a disposición. Si hace falta un abogado, tiene que... Y que condenar. Bueno, pero yo quiero ya pasar a esto, a la alerta que hay en estos momentos, que no es una ficción, que desgraciadamente es real. Policías españoles se integran también en esa defensa, porque esto es europeo y nadie está a salvo. Lo decía también esta mañana el ministro del Interior. Vamos a ver, quiero preguntaros por este... Oye, la sensación de cuántos españoles pueden ir a ver los partidos. Vamos a ver la actuación que anunciaba ayer el ministro del Interior en funciones. Estaban, debo decir, que en relación con la Eurocopa de Naciones, que desde el 10 de julio al 10 de julio, 10 de junio al 10 de julio se va a celebrar en nuestro vecino país, Francia, pues de acuerdo con las autoridades francesas, pues va a haber una cooperación muy especial que se va a traducir en el envío de funcionarios de Policía Nacional, seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que van a acompañar a los aficionados españoles en aquellos partidos que se desarrollen en diferentes sedes en las cuales España va a competir. Por otra parte también va a haber dos equipos de TEDAX, uno de Policía Nacional y otro de Guardia Civil, con dos personas cada uno, y todo el equipo, todo el material necesario para colaborar junto a los servicios franceses. Y esto sí que es importante, porque si algo hemos aprendido de Bélgica, desgraciadamente, de los últimos atentados, hemos aprendido verdaderamente que los fallos en seguridad, en la coordinación, en la inteligencia, en los estados socios de la Unión Europea, han sido gravísimos. Y además en esto sí que tenemos, por desgracia, la suerte, y por desgracia, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes primero, que la policía española y las fuerzas de seguridad españolas sí que están a la vanguardia en la lucha contra el terrorismo, Joaquín. Eso lo dice todo el mundo, aunque secreto, debe ser verdad. Y es lógico también, la experiencia que ha tenido la policía con ETA, esa experiencia no se pierde, y ese es un bien común, ese sí que es un bien común. Y naturalmente yo creo que Francia ha pedido a todos los países que compiten ahí, que apoyen con policías la presencia de sus propios nacionales, porque por ahí se pueden colar. Lo de Bélgica simplemente no tiene nombre. Es una falta de responsabilidad de los sucesivos gobiernos belgas que alguien ha tenido que pedir. Que es un estado fallido o cuasi fallido, casi. Tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí, Joaquín. El problema que tiene Bélgica es precisamente que no tiene una única policía, no tiene un único cuerpo policial desplegado por todo el territorio, que es lo que nos está empezando a pasar aquí. Policías autonómicas, Policía Nacional, Guardia Civil, no se hablan entre sí, follones en los juzgados, tal. Al final acaban los unos por los otros y la casa sin barreras, eso es lo que ha pasado en Bélgica. Aquí afortunadamente tenemos la experiencia, desgraciadamente, pero vamos, afortunadamente ahora, tenemos la experiencia de 40 años de lucha contra el terrorismo que han curtido mucho en esas líneas. Pero se puede perder eso. Bueno, quiero preguntaros ya, porque aquí en España nos pillan el momento en el que nos está, pues, que estamos viviendo, que es muy especial, se tienen que repetir esas elecciones generales y el panorama es prácticamente el mismo, con un ingrediente peor, claro, porque si ese adelanto, llamado sorpaso, palabra traída al paisaje español desde Italia por Julián Guita, y ya se ha incorporado en el paisaje, bueno, copiada precisamente de esa película, y entonces ya está incorporadísimo bien. Pues si se produce ese sorpaso, aquí pueden pasar cosas, y cuidado, a lo mejor no precisamente buenas. Pero ayer leí o anteayer leí una información en Libertad de Gier que decía que cada español paga a lo largo de su vida 585.000 euros en impuestos. 27 años de trabajo. 587.000 euros, 27 años de trabajo, y con ese desgaste, con ese pago, con lo que nos cuestan estos tíos que cobran de nuestros impuestos, que hagan estas chorradas, y perdónenme la palabra, es de juzgado de guardia. No insulten nuestra inteligencia. ¿Queréis conmigo? Hay que prohibirlo. No, prohibirlo no, lo que hay que hacer es dejar de pagarle. Influyen en la campaña electoral, porque la campaña electoral, el CIS dijo, en la última campaña electoral, que fue decisiva. Precisamente, un montón de personas cambiaron su voto, no solo a lo largo de la campaña, en los 15 días de campaña, sino incluso en el último día hubo... Pero no por eso no. No, por eso os pregunto. Influye esto, influye en los vídeos... Pues mira, a mí como me encantan los perros, no voy a votar al PP, ya está. Ayer escribía... ¿En serio? Hombre, a ver, a mí me encantan los perros y tengo uno, que es mi amigo de la alma. Yo también, ¿y perra? Pues ya está, un motivo estupendo para no votar al PP, que yo voto a los perros. A ver, Rubén. Sí, ayer escribía un tuit, José Luis Huerda, que es que era muy bueno, decía, se están gastando una pasta vergonzosa en unos spots ridículos, campaña insultante. Y es verdad. Estoy de acuerdo, mira. Estoy de acuerdo. A mí, de todas formas, lo que más me preocupa, que es preocupante, por supuesto, este tipo de spots, porque no aportan nada, es cómo se frivoliza, porque en realidad no están aportando propuesta política. Yo, que estoy siguiendo la campaña electoral, y aquí meto a todos los partidos, no han planteado una propuesta programática de cambio, todos los que están diciendo el gobierno de cambio, o los que se quieren mantener, no están planteando propuestas políticas de calado para resolver los problemas de los ciudadanos, en materia económica, sobre todo, en materia de política social. Todavía, no sé si es que no ha comenzado oficialmente la campaña electoral, pero no estamos viendo, los electores, no estamos viendo ni una sola propuesta política. Y queréis que veamos... Lamentable, porque se está frivolizando demasiado con nosotros. Decía Carlos, oye, por cierto, ese principio, este vídeo que han visto ustedes de esto es peligroso para su salud, no es que lo pongamos nosotros, es un vídeo del PSOE, ¿eh? Es el inicio del vídeo. Es el inicio del vídeo del Partido Socialista, ahora lo veremos. Tú no entendías el del perro y los gatos, ¿quieres verlo? No, no lo dejo, lo dejo. Sí, 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 yo quiero verlo, yo quiero verlo. Porque a lo mejor le pasa a más gente, que a lo mejor entendéis el mensaje. Tienes que responder, miau. Yo quiero decir, a ver, vamos a verlo. Hola. Hola, buenos días. Buenas. ¿Me da 70 kilos de pienso para gatos? Sí, claro. ¿70 kilos? Sí, es que yo tengo 122 gatos. Le deben de gustar mucho, ¿no? No, a mí los gatos no me gustan especialmente. ¿Y entonces? Es que yo estoy totalmente en contra de los perros. ¿Entiende? Hacer las cosas en contra no tiene sentido en tu vida real. Tampoco debería tenerlo cuando votas. En estas elecciones todos nos jugamos mucho. Por eso te pedimos que a la hora de elegir, pienses en lo que realmente es importante para ti. Partido Popular a favor. A ver, Joaquín, ¿lo entiendes? ¿Lo pillamos? Lo entiendo, pero este señor que ha hecho esto no ha leído a Popper. Popper, que era un señor... A Karl Popper, sí, sí, sí. Oye, que un señor que se dedica a eso tiene que haber leído a Popper, que Popper es un filósofo muy importante, no solo para los estadísticos, que sin duda lo es, sino para la gente que piensa. Popper decía que solo se vota en contra. No se vota para sacar un nuevo gobierno, se vota para quitar uno malo. Lo decía Popper, no lo digo yo. Claro que Popper vivía en Inglaterra. O para que no van a encontrar. Es que Rajoy se ha creído que ganó por mayoría absoluta. No que es perdido por mayoría absoluta Zapatero, sino que ganó por mayoría absoluta. Oye, ¿y por eso entonces el Partido Socialista ha sacado este, el del verano, te lo imaginas sin Rajoy, para votar también en contra? Yo creo que es un insulto a la inteligencia, como dice él. Y cosa peor. Y cosa peor. Vamos a verlo. Cosa peor, porque hay un ataque personal a un señor, que es totalmente, será políticamente lo que quiera, pero como persona, debe ser respetada. Pero es un ataque político. Bueno, vamos a verlo, si os parece. Solamente lo vemos y ahora opináis. La sensación del primer baño. Convertir cualquier carretera en el mejor momento del viaje. Caminar descalzo cuando te apetezca. Es instante después del baño, en el que tú todavía es el mejor lugar del mundo. Cenar al fresco, en la terraza. Que 80 centilitros de agua te hagan volver a ser un niño. Las noches estrelladas de agosto. Verlo todo de otro color. Cuando la verbena de tu pueblo es mejor que un concierto de los rolling. Desafiar a la física, porque este año la lancha te la llevas. Volver y encontrarte el abrazo de siempre. El verano tiene momentos insuperables. Imagínatelo sin Rajoy. Estés donde estés, haz que tu voto llegue. Yo creo que es un insulto grave. Sinceramente a una persona, primero. Y segundo, vamos, es que esto, es que solo le falta un toque erótico. Y no sé por qué no lo han puesto, por cierto. En España tenemos, Carlos. El que lo ha hecho yo creo que debía ser el del 600. ¿Alguna vez habéis llevado una barca hinchable sin desinflar? O sea, el que ha hecho el vídeo debía ser el que estaba conduciendo. Pero ¿quién lleva una barca hinchable hinchada de veraneo? Perdóname. De todas formas, vamos a ver. Yo creo que esto enlaza con un, todo citas a Popper, pero esto enlaza con un problema de fondo que tenemos. Un problema de la educación. Es decir, la concepción de la política como algo completamente ridículo, banalizado. Es decir, sin fondo ningún tipo, porque nos aburren las campañas, nos aburren los programas, nos aburre que nos hablen de cosas relevantes. Tiene que ser buscar el voto, y además el voto de un determinado electorado, hasta 30, 40 años, que ya es meramente digital. Entonces, se hacen vídeos que yo no sé si realmente influyen o no influyen en la gente. Creo que no influyen en nada. Pero es verdad que, de alguna manera, nos llaman tontos a la cara porque tienes que votar en función de cuál te parece mejor, cuál tiene más creatividad. Todas estas palabras que conoce bien Toni y que forman parte de este mundo de la publicidad y de la política como espectáculo, nos están llevando a un problema de verdad de no tener valores, no tener programas y no tener... Exactamente, es que las propuestas económicas, yo entiendo que aburran a la gente, pero es que son relevantes para el funcionamiento de un país. Las políticas también... ¿Dónde está la propuesta política en los vídeos que hemos visto? Aquí es tan superficial que tú votas en función del ingenio. Me parece ridículo. Llegar a la gente, y además a la gente joven, es que a la gente joven hay que llegarle ya de otra manera. No puedes llegarle solamente con algo tan superficial y sutil como un mensaje que te llaman estúpido a la cara. El único objetivo es ser viral. Lo dicen ellos mismos. El único objetivo es viralizar el vídeo. O sea, viralizar el vídeo consiste en tener muchas reproducciones en Facebook, en Twitter y en Twitter. Es el único objetivo. Pero, espera, Toni, pero quiero preguntarte... No, pórtate bien porque quiero preguntaros porque cuestión de fondo es, y economía es, haber llevado a un país como Venezuela a la ruina. Y ayer, y seguir R que R en los posicionamientos. Por ejemplo, Podemos, que hoy en el Parlamento Europeo se va a negar a pedir el referéndum revocatorio y la libertad para los presos políticos una vez más, porque no es una novedad. Pero es que ayer mismo aquí en la Puerta del Sol estaba Lilian Tintori, que es la mujer de Leopoldo López, que está preso, es un preso político en Venezuela, lleva 23 meses, me parece, si no me equivoco, y ahí, y inició una campaña que me gustaría que viéramos de recogida de material médico para Venezuela, porque es que es una operación que le llaman Rescate a Venezuela, fue con Baute, que es un venezolano muy valiente, que le encanta a los jóvenes como canta, muy guapo, muy simpático, ahí lo están viendo, y quiero que vean lo que pasa, vamos a verlo. ¡Libertad! 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 Pues ahí lo tenéis, están recogiendo material médico, les apoyó Cristina Cifuentes, el apoyo también de Ciudadanos, evidentemente los de Podemos no, y lo que había eran unos grupos podemitas, increpándolos como siempre, gritándoles, y llegaron algunos de los que están ahí venezolanos en la plaza, en la Puerta del Sol, a decirles, oiga, pero es que ustedes no saben de lo que están hablando, les importaba exactamente tres pimientos, y atacaban, siguen llamándoles golpistas, como le han llamado últimamente a Leopoldo López, y quiero que vean lo que dijo precisamente Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, en COPE, ayer, a raíz de esta campaña. ¡Papica, se está haciendo el recorrido! ¡Vamos a la fondo! 115 precios políticos por querer cambiar una realidad en Venezuela, por querer democracia en Venezuela. Si ser golpista es querer democracia, pues hoy en Venezuela el 94% de los venezolanos somos golpistas. Si querer un mejor país, querer libertad, querer respeto a los derechos humanos, significa ser golpistas, entonces hoy toda la oposición venezolana, todos los partidos de la oposición, somos golpistas porque queremos libertad, porque queremos elecciones, porque queremos democracia. Y además olvidan que quien sí fue golpista es el propio Hugo Chávez, pero nada, sigue siendo su ídolo. ¿Y saben ustedes lo que dije ayer? También en Herrera, en COPE, el propio Alberto Garzón, este que sí que farda de ser comunista, no como Pablo Iglesias, que se nos ha vuelto de cara a la galería socialdemócrata. Pues miren, miren lo que ha dicho. Pues efectivamente yo lo que considero es que ha habido no solo un historial largo de golpes de Estado, empezando también, por supuesto, por el que intentó dar Hugo Chávez, y después posteriormente por lo que llamaríamos la oligarquía venezolana, y en este caso concreto la justicia venezolana, que tendrá sus fallos como todas las demás justicias, incluida la nuestra, cuyos jueces son elegidos por el Partido Popular y Partido Socialista, la mayoría, y algunos procedentes incluso del franquismo, es decir, todos tienen problemas, pero esa justicia venezolana ha dictaminado que esta persona participó en un golpe de Estado. Esa justicia, el fiscal tuvo que huir del país, ha dicho que todo fue amañado, y no puede, lo detienen, vamos, lo asesinan, supongo, que si lo encuentran, lo asesinan. Pero bueno, eso lo llama justicia la presidenta, por cierto, del Tribunal Supremo de Venezuela, lo es gracias a que aquí tres podemitas participaron en su tesis doctoral. En fin, todo es una especie de cuestión asombrosa, pero ahí siguen RKR defendiendo que hay libertad y que no hay presos políticos, una cosa inaudita. William Cárdenas es el presidente de una de las plataformas de venezolanos en España, y concretamente el portavoz de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España. William, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Pues nuevamente, ayer en la Puerta del Sol contra Lilian Tintori, contra Leopoldo López y los 112 venezolanos presos políticos, y además en contra de ese referéndum revocatorio que lo instauró el chavismo, vamos, por asesoramiento de los podemitas, William. Así es, ¿no? Se ha convertido en un ataque sistemático en contra de venezolanos y españoles que están señalando el drama que se está viviendo en Venezuela. Pero entonces esta gente de Podemos se ha dedicado a perseguir sistemáticamente al padre de Leopoldo López, a Leopoldo López Gil, en Asturias, en Brunete, en Salamanca, y ayer en el acto de Lilian Tintori, bueno, pues colocaron allí un toldo a dos metros de donde estaba Lilian recogiendo medicinas para esta campaña de rescate a Venezuela que persigue recoger, se han recogido más de 100 toneladas de medicinas que el gobierno de Nicolás Maduro, hay que decirlo, ¿no? No permite que ingresen a Venezuela. Es una situación dramática, pero nos arroja luces acerca del talante y de la actitud de estos señores que llaman golpista a Leopoldo López y que aplauden a Hugo Chávez cuando el verdadero golpista fue Hugo Chávez, que dio dos golpes de Estado y se alzó con las armas en contra de la democracia venezolana. Esto es lo grave, ¿no?, que lo acaba de señalar Lilian Cárdenas, verdaderamente, ya es un ataque sistemático, pero no a Leopoldo López en Venezuela por el oficialismo, sino en España, los podemitas, a Leopoldo López Gil, que es el padre de Leopoldo López, pero es en Venezuela. Quiero que recordemos cómo le gritaban golpista, nada menos, y le decían además incluso ojalá se muera tu hijo en Asturias, y luego cómo le han acosado en Siero, y por cierto, uno de los instigadores que está ahí, lo ha reconocido, está encantado, es el de Somosiero, que es la marca podemita, la franquicia de Podemos ahí en Siero, se llama Javier Pintado. Y luego, también esta misma semana, es que nos desayunábamos con la noticia el lunes de esa intervención de Leopoldo López Gil en Salamanca, donde fue hecho un escrache por nuevamente los mismos. Vamos a recordarlo. ¡Helos, el cielo! 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 ¡Helos, ¡Nibertad! 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 Bueno, pues ahí lo tienen, esto es la Universidad de Salamanca, si un amuno levantara la cabeza verdaderamente que España hoy, siglo XXI, tengamos que vivir esto, Joaquín, es tremendo. Lo que más extraño es que nos hemos gastado una pasta para educar a la gente en democracia y la extrema izquierda, que nunca amaba la democracia, siempre se dijeron, pero es que es una democracia burguesa, la buena es la democracia proletaria, que ha tenido un éxito histórico importante. Es que, vamos, a estas alturas de la película, ¿cómo es posible que esta gente, que son jóvenes, que están en la universidad, nadie les haya metido en la cabeza que lean a Kant? ¡Coño, que lean a Kant! ¿Qué esperas? Tienes cada cosa, Joaquín. ¿Qué esperas cuando al ver... Pero ¿sabes lo que nos ha costado? Que no lean a Kant. No está dedicado a Popper y a Kant, si no leen. Claro, ni a un amuno, oye, que la Unidad de Salamanca a lo mejor podrían tener ese recuerdo. Ficaros en un pequeño detalle, Edgar Garzón antes ha dicho, y corregirme si es que lo he oído mal, que el PP y el PSOE nombran a los jueces. Hombre, si hubiera dicho que nombran al Consejo General del Poder Judicial, tendría razón y ahí podríamos hacer otro debate. Es el órgano de gobierno de los jueces. Claro, pero nombrar a los jueces, hombre, no. Entonces, claro, si un líder dice esto, pues imagínate lo que dice la tropa. Pero a mí lo que más me ofendió de los chavales estos de Salamanca... A mí le hemos pagado la carrera, ¿eh? Y esa es barbaridad. A mí lo que más me ofendió de los chavales de Salamanca es que llaman fascista y golpista a un señor que yo sepa no está acusado ni por el régimen chavista. Es que es alucinante, ¿no? O sea, que yo digo, porque tu hijo está acusado de golpista, tú eres golpista. Y dices, bueno, ya es la democracia en su máxima expresión. Y luego, además, vamos a ver, o sea, ya está bien de esto de que cuando tú haces un acto, los que están en contra de tu acto tengan que ir a reventar el acto. Y dices, oiga, yo diré lo que considero. O sea, en Cataluña nos llaman fascistas, seas de derechas, medio pensionista, de izquierdas, te da igual. Pero bueno, es que estamos entrando en una dinámica que yo creo que es muy peligrosa. Que no estamos entrando, que hace mucho tiempo que hemos entrado. Hace mucho tiempo que hemos entrado. O sea, la universidad pública, especialmente, es coto de esta gentuza. No todas, no todas. Bueno, mucha, una gran parte de la universidad. Perdóname, Joaquín. Perdóname, la universidad autónoma. Perdóname, Joaquín. Yo tengo familia en la Complutense. La pública de Valencia. Tengo concretamente familia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Eso es una checa. Eso es una checa. O te atienes a sus dogmas o no, pruebas la carrera directamente. Me han dicho que ahora, como están todos fuera, ya hay más libertad. No, no, que no, que no, que no, que te aseguro que no. Es dogmático. O te atienes a sus dogmas. Hicieron elecciones sindicales y el sindicato de Podemos sacó cero delegados. Pero que me da lo mismo, pero ellos imponen los criterios de enseñanza y o asumen sus dogmas o no apruebas la carrera. En periodismo pasa tres cuartos de lo mismo. La universidad se han apropiado de ella. Y como nadie ha hecho nada por impedirlo, pues ahí está. Un pequeño detalle sobre Garzón. Garzón oculta la verdad. Es decir, puede decir, no, es que el PP y el PSOE nombran jueces. No, no, bueno, Izquierda Unida también. Es que Izquierda Unida colocó a la juez Carmena en el Consejo General del Poder Judicial para colocar a determinados jueces en determinados puestos. Es evidente. Lo que no puede es olvidársele. No fue Izquierda Unida. Ha propuesto... De tal forma se sabe. Dejadme que voy a despedir a William Cárdenas, pero antes quiero que veamos, porque ayer pedían tanto Baute como Carlos Baute, el cantante, que sí se está implicando en la defensa de una Venezuela democrática y libre y además de manera muy valiente, pedía que se pueda producir el referéndum revocatorio, algo que inventó y que cambió la Constitución el propio Hugo Chávez, asesorado por los Podemitas, que consistía en que a los dos años de mandato, si el pueblo lo quería, si conseguían firmas, resulta que lo piden por escrito y consiguen un referéndum para revocar al presidente. Esto lo dijo Pablo Iglesias que lo quería para España, pero tiene truco. Ahora, fíjense, han conseguido 1.300.000 firmas en Venezuela y no las dan por entregadas. Ya las han entregado, estamos en ese momento donde el gobierno de Nicolás Maduro se niega a ejercer su propia Constitución y hacer caso de la democracia. Vamos a ver cómo lo pedían ayer Tintori y Baute y le pregunto y le despido ya a William Cárdenas. Y si queremos revocatorios, si queremos revocatorios, Venezuela lo quiere, Venezuela entera. Así es que todo depende del señor Maduro, eso no es constitucional, es legal lo que hemos hecho. Son más de 5 veces las firmas que se pedían. Así es que si el señor Maduro no acepta este revocatorio, que sepa el mundo entero que nos está viendo que es un dictador. Yo lo he dicho desde el primer día que empezamos esta lucha por la libertad de los presos políticos y por la democracia. Líderes que no rechazan lo que está pasando en Venezuela hoy son cómplices del gobierno venezolano, son cómplices de un gobierno que viola los derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida se viola cada 20 minutos. El derecho a la alimentación no hay. Más claro, a William Cárdenas. Sí, yo lo diría de otra manera, yo diría, justamente no aprueba el referéndum revocatorio porque es un dictador. Y este referéndum revocatorio forma parte de los aportes de ese grupo de jóvenes de Podemos, profesores de la ciencia política, que incorporaron a la Constitución, que hicieron como un traje a la medida para Hugo Chávez, era lo que llamaron ellos la democracia participativa que estaba basada en una cantidad de referéndum abrogatorio consultivo y este revocatorio que está en la Constitución y que Maduro tiene que respetar. Y que no lo respeta, William. Dice, fíjese, Kichi, que es el alcalde de... El señor González, alias Kichi, alcalde de Cádiz, dice que es que en Venezuela se vive mejor ahora, que se lo digan a las ocho toneladas que está teniendo que llevar gracias a la generosidad de los madrileños Lilian Tintori en medicinas que usted señalaba, ¿no? Bueno, y a Rajón también. Sí, esas son las ironías de toda esta historia, ¿no? También oía a Garzón hablar de que a Leopoldo López se le condenaba por un golpe de Estado. No, se le montó un juicio con una farsa total. El fiscal tuvo que salir huyendo, se fue a los Estados Unidos y todo el mundo sabe que se le ha condenado a 14 años de cárcel de una manera absolutamente falsa, ¿no? Es un juicio, es un montaje para castigarlo y para tenerlo metido entre rejas, ¿no? Bueno, pues William Cárdenas, portavoz de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España, gracias por haber estado con nosotros y fijaros aquí cómo siguen, porque Venezuela al margen dice no, es que quiere hablar de Venezuela, ¿no? Si es que Venezuela lo lían, son ellos los que verdaderamente sacan hasta el corazón de su imagen de campaña. Pero quiero preguntaros, Rubén, y vuestra opinión sobre cosas que ocurren con esta gente de Podemos que me parecen inauditas, pero es que la violencia, muchos de ellos la aplauden no solo con Bódalo, con toda esta tropa. Una concejal de Podemos, Izquierda Unida de Zaragoza, que se llama Arantxa Gracia, ha pedido donar dinero al agresor de Rajoy. Pide una campaña de crowdfunding para que se recaude dinero. Luego, cuando se ha montado el parda, ha dicho que es que era una broma. Pero también hay otro concejal de Podemos en Zaragoza que se llama Alberto Cubero, que presume de antecedentes penales en el Pleno. Y se queda tan pichi o kichi, no sé, como quieran, vamos a verlo. Bueno, ahora lo vamos a ver en cuanto lo tengamos, pero quiero preguntaros, aparte del de la CUP que lleva odio, se ha metido en el paisanaje político español un agente que no sé si os parece preocupante. A ti, Rubén, desde Izquierda Unida. A ver, hay que criticar siempre todo con acto de violencia, ¿no?, por supuesto. Y cuando hablamos de Venezuela, pues también, evidentemente, no puede haber democracia con presos políticos, pero yo creo que mucha gente se teme de que en esta campaña electoral, en vez de hablar de los problemas de este país, de cómo transformamos la sociedad en este país, o ante la posibilidad de que haya un nuevo gobierno, vamos a hablar de Venezuela. El otro día leía que España se configura en 17 comunidades autónomas, 50 provincias y Venezuela. Entonces, sí, hay que criticar, por supuesto que es incompatible una democracia que haya presos políticos, pero, hombre, si vamos a hablar de verdad de derechos humanos, yo quiero ver a Albert Rivera cómo viaja a Marruecos para denunciar que no hay libertades y que también hay presos políticos o a otros países. Albert Rivera, porque claro, mucho me temo que aquí solo se va a hablar de Venezuela y no vamos a hablar de indicadores que hay en este país. ¿Albert Rivera ha asesorado al gobierno de Marruecos? No. Ya está bien. O sea, no, no, no. Es que vamos a tener el debate de Venezuela permanentemente en la campaña de todos nuestros países. Y eso no puede ser. O Podemos es hijo del gobierno de Venezuela. Que den explicaciones. Por supuesto que hay que condenar esos cargos políticos que hay que condenar. No, no, no. Lo que no sirve es decir es que tenemos relaciones comerciales con China. ¿Algún miembro de un partido político, líder, ha asesorado al Partido Comunista Chino? ¿Algún partido ha recibido dinero de China? Bueno, eso yo no pondría la bono en el mundo. Hombre, hombre. Porque no hay libertades. No, oye, por la compra de bonos que compra el Estado español. Pero si vamos a hablar de derechos humanos de verdad, vamos a hablar. La jeta de decir que lo de Venezuela no es vuestro. Hombre, vamos a hablar de bonos. Oye, y el hecho de fardar públicamente de haber agredido policías, de haber agredido guardias civiles, de que eso sea una medalla en vez de un demérito y decir que en política no puede haber gente así con esa violencia. Quiero que veáis a este Alberto Cubero ayer en el Pleno de Zaragoza pues poniéndose medallas por haber sido condenado por violencia. Fíjense ustedes. La matización. El señor Ijar no es el único que ha pasado por los juzgados de estos 31 concejales. Un servidor también ha pasado por los juzgados. Como acusado y además fui condenado. Era el año 2003 y ustedes habían invadido Irak y yo era un estudiante que me manifestaba, me detuvieron, me juzgaron y me condenaron. Me detuvieron, me juzgaron, me condenaron y soy un demócrata de toda vida. Ustedes habían invadido. Ah, y ustedes invadieron. Sí, no es por ti. Es invadida. A mí, la pregunta que nos hacía Isabel era muy clara y era con respecto a la justificación permanente que tiene esta gente de la violencia. Y tú nos has contestado diciendo que no hablemos de Venezuela. No, no, no. Gracias por confirmarnos. No, 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 Carlos. Déjame hablar, Rubén. Pero no solo hablemos de Venezuela, que sí que se incumple. Más bien di no hablemos. Estamos hablando de esto. Solo Venezuela porque es lo que no entiendo. Porque en la campaña electoral en España solo se habla de Venezuela. Si no se habla de Venezuela. Y no hablamos de transformar la sociedad de este país que la necesitamos. Hay una forma en las tertulias de saber cuándo has tocado la clave que es cuando no te dejan hablar. Muchísimas gracias por demostrármelo. Vamos a ver. No que la extrema izquierda no quiere que se hable de Venezuela porque Venezuela no es que fuese un asteroide que pasaba por ahí. No, no. Es que Venezuela pagó para construir esto y lo ha pagado con un fin que aparece reflejado en sus estudios. Lo tienen publicado estos señores de ABC. Y aparecía que era para montar y extender la revolución bolivariana en España. Eso es Venezuela en estos momentos en la relación con Podemos. Y a partir de ahí al tema de lo de la violencia. Han defendido a Alfons por llevar explosivo paseándolo un día de huelga general con metralla en un explosivo descrito ante el Tribunal Supremo por parte de la policía como un explosivo pensado para hacer daño de forma masiva especialmente a los policías. Han defendido a Andrés Bódalo que sacó a una persona embarazada de seis meses enganchándola por el cuello de su heladería por querer ejercer el derecho a trabajar. Han golpeado a su marido con las banderas. Está condenado por otras cuatro condenas por otras tres condenas adicionales. Una de ellas perseguir a un teniente de alcalde socialista e inflarle a guantazos hasta ganarse una condena de tres años y medio. Defienden a Otegi. Se presentan en las candidaturas en Navarra de la mano de Bildu. Defienden a todas las personas a este señor al otro señor que se enfrentó a los guardias civiles en una contienda y los infló a guantazos también en Aragón. Vamos a ver vamos a dejarnos ya de historias. Hay partidos a excepción lógicamente de Bildu y compañía que defienden siempre parámetros democráticos. Me da lo mismo el Partido Socialista, me da lo mismo el Partido Popular, me da lo mismo Ciudadanos, me da lo mismo Vox, me da... Defienden parámetros democráticos. Punto final. Estos señores no defienden parámetros democráticos. Unos señores que tienen como gran eslogan del señor Monedero que el miedo cambie de bando. Vamos a ser serios, de verdad. En una democracia alguien puede plantear quiero que todo el resto de los colectivos nos pasen miedo. Pero este personaje oculta una cosa. A ver, rápido Manuel. Este concejal del Ayuntamiento de Zaragoza él se queja de que le acusen de tan... No, no. Él presume de ser condenado por haber destrozado una sede del Partido Popular en Zaragoza en el año 2003 destrozando cristales, fachadas... Lo que no se conocía en ese momento que ahora conocemos como un escrache, como un escrache violento, tan violento que fue condenado... Estragos, hermano. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Había estragos y amenazas a las personas que había dentro de la sede, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es para estar orgullosos. Eso es para presumir y sobrevivir. Pero vamos al programa porque vamos a ver, esta mañana han presentado el esqueleto del programa económico Podemos y ahí dice Carolina Vescanza y su programa económico prometen bajar el paro al 11% y llegar a 20 millones de ocupados. Yo no sé si... Y cómo. Aquí lo importante es cómo. Claro, ya vemos que en las alcaldías donde gobiernan, en las comunidades donde están metiendo cuchara... A mí, particularmente, me interesa mucho saber cómo. Pues... Una cosa es por meter el fin, y otra cosa es cómo. Pues ahora lo vemos. Pero fíjate, en Madrid se da la circunstancia, pequeño detalle, que por primera vez el ayuntamiento supera en paro a la comunidad y eso es desde que gobierna la señora Carmen. Esta es la primera vez que pasa. Pero vamos a ver a Carolina Vescanza y vamos a ver las propuestas económicas que están haciendo todos. La actualización de la memoria económica tiene que ver con la adaptación de los contenidos de esa memoria a las nuevas cuentas remitidas por el Gobierno a Bruselas, insisto, hace unas semanas. La segunda modificación tiene que ver con la incorporación al final del programa de las 20 medidas acordadas para la construcción de Unidos Podemos como plan básico para la formación del Gobierno de Unidos Podemos una vez pasadas las elecciones del 26 de junio. Por lo demás, las propuestas programáticas que se contienen en este programa son las mismas que presentamos en el programa del 20 de diciembre. A mí me encantaría proponer cheques de AVE como propone Rajoy pero no lo voy a hacer. Y con el agujero que nos ha dejado Rajoy no podemos hacer ciertas cosas. A mí me encantaría prometer poner el IVA al 3% en vez del 21%. Pero no se puede. Entonces estamos aquí para intentar explicarle a la gente por qué la mala gestión de Zapatero y Rajoy nos ha dejado tal agujero que no nos permite hoy prometer lo que sí que promete Rajoy. Es la paradoja que él puede prometer cosas que nosotros no estamos dispuestos a prometer por sus propios agujeros en las finanzas públicas. Este último mes de mayo los datos han sido muy positivos porque hubo casi 200.000 personas más que han encontrado un puesto de trabajo y ahí debemos seguir. Y ahí la clave es perseverar en las políticas económicas que se han llevado a cabo a lo largo de estos años y no pretender como algunos quieren hacer derogar todo lo que se ha hecho y volver a empezar de nuevo. No sé lo que son los cheques de AVE si alguien no sabe que me lo explique. Prometen un cheque es para los viejos yo creo. Y bajar el paro al 11% ¿podemos creéis que es factible? No sé si me digas cómo. Me digas cómo. Te digo las medidas porque esto desafía la ley de la gravedad. O sea, todo lo que aparece para crear empleo es subir impuestos especialmente a las empresas. Entonces, la tesis económica por lo visto de estos señores leo literalmente lo que está apareciendo ahora en prensa sería subir el IRPF a partir de 60.000 euros por lo tanto sería mucho más costoso contratar a cualquier persona a partir de 60.000 euros se crearía menos empleo. Subir el impuesto de sociedades hasta el 30% eso significa que nos situamos por encima de todas nuestras economías competidoras. Es decir, lo lógico sería que todas las empresas que están en España replanteasen su presencia y se marchasen por la base de los baratos. Subida de sucesiones a ver, sí, eso quiero yo. Déjame que termine. Mira, subida de sucesiones subida de donaciones subida de patrimonio todo es subida. En el caso del IVA cambian unos productos por otros. Dicen te bajo los de menor consumo pero te subo los de mayor consumo y esto crea empleo. O sea, es un sablazo sideral. Un sablazo sideral a la creación de empleos. Y con eso yo voy a generar empleo. Pero si es muy sencillo. A ver, Joaquín Isabel. Isabel y Joaquín. Lo que más me sorprende es que estos señores y también ciudadanos e incluso el Partido Socialista no analicen cuál es el sistema actual que tiene eugenios por todos lados. Es insostenible el sistema fiscal actual donde los asalariados pagan el 90% de la recaudación y los no asalariados el 10% y luego en la renta nacional los asalariados no llegan al 45% pagan mucho más del doble pagan nueve veces más que los no asalariados. O arregla usted eso o cállese. Luego los agujeros que hay de exenciones que se han ido acumulando está hablando del impuesto de sociedades pero no hablan de eso. Hablan de subir. Si usted sube más los machaca más a los que ya pagan. usted tiene que hablar de cómo cambia el sistema para los que tengan más paguen más. Hoy viene un informe en el mundo que es un resumen de un informe y bueno es un resumen y entonces no se entiende bien donde dice que el 10% de las familias con menos ingresos pagan igual por persona que el 10% de las familias con más ingresos. A mí me parece una irresponsabilidad grave aparte de un engaño prometer bajar los impuestos y recuerdo que la última vez que nos prometió el PP bajar los impuestos llegó a la Moncloa y tardó semanas en subirlos o sea que yo eso no me lo creo y en cuanto a Podemos es muy sencillo o sea no me voy a ir a Venezuela para que no me digan me voy a ir a Grecia Grecia donde gobierna Podemos gobierna Chipras con un partido muy similar a Podemos y llegaron prometiendo lo mismo más empleo menos impuestos más beneficios sociales etcétera a estas alturas de la película han bajado las pensiones han subido los impuestos han subido el IVA han descendido el empleo y el país está con la lengua afuera pues ya está si es que el populismo conduce a eso soluciones fáciles para problemas complejos ruina segura Rubén que es Izquierda Unida que ahora estáis fusionados con Podemos aunque no sé si en Leganés pero para estas elecciones no todos estamos a favor de esa candidatura porque yo he visto el vídeo con nostalgia porque no vamos a tener en estas elecciones una candidatura que defienda una propuesta de transformación de la sociedad que defienda las políticas públicas que defienda las políticas sociales y como bien decía Leguina en este país necesitamos un cambio de modelo productivo sobre todo un cambio una reforma fiscal y eso no va a haber ninguna candidatura como Izquierda Unida lo tenía antes tengo que hacer una pausa Rubén que la vamos a tener por lo tanto pues es una pena pues gracias por haber estado con nosotros continuamos pero antes de hacer esta pausa les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden usted lo que necesita urgentemente es un solo vida fíjense ustedes con el acuerdo que ha llegado el gobierno de Miguel Ángel Revilla en Cantabria a partir de este curso escolar que viene en septiembre los alumnos de Cantabria van a tener vacaciones cada dos meses el curso que viene y esto porque lo han decidido ellos no van a estar parejos con ninguna comunidad autónoma amén de que le pregunten a los padres que tal les viene tener una semanita cada dos meses a los hijos en casa a ver cómo se concilia la vida familiar con la vida escolar con el trabajo de la suerte los que tengan trabajo evidentemente no sabemos qué opinará la comunidad educativa porque no han hablado con los padres allí pero nosotros sí hemos invitado para que nos cuente su opinión a Luis Martínez Abarca que es director de colegios del CEU Luis, bienvenido gracias por estar aquí muchas gracias esta decisión del gobierno de Cantabria de hacer vacaciones cada dos meses dicen que simplemente había muchas vacaciones en verano eso suena bien porque hay muchas vacaciones al decir de los padres casi unánime y que las han reordenado dicen que no quitan ni ponen más días sino que simplemente los reordenan pero claro cada dos meses una semanita en casa a las criaturas así es así es bueno desde el punto de vista académico y salvando el desorden autonómico no suena mal no permite ordenar mejor la actividad docente sin embargo no todos los países europeos lo tienen de la misma manera se vende como si fuera el modelo europeo no lo es se parece al francés pero no se parece a otros modelos o sea que no está generalizado este modelo en Europa que es lo que dijo ayer el gobierno de Cantabria el modelo europeo como tal no existe es muy desordenado y en aquellos países además donde está cedido a los lands o a las autonomías como es aquí es extraordinariamente desordenado ya y entonces a partir de aquí desorden pero viene bien a la comunidad educativa de verdad cada dos meses unas unas vacaciones una semanita de vacaciones bueno pensemos en las tres patas en los niños en los docentes y en las familias para los niños puede ser una interesante solución siempre y cuando tengamos en cuenta que la situación climática española o mediterránea es completamente distinta de la noruega y por lo tanto prolongar el periodo o empezar muy pronto significa en un tiempo de excesivo calor pero si yo tengo las fechas y verdaderamente es una tomadura de pelo porque las clases van a acabar el 23 de junio y van a comenzar el 8 de septiembre que es más o menos lo que ocurre con todos los que tenemos hijos son las fechas o sea que yo encuentro que cuando uno ve la letra de lo que está diciendo eso de las demasiadas vacaciones de verano pero si van a ser prácticamente iguales prácticamente iguales de hecho este año en Madrid empezamos el día 8 y terminamos el día 21 entonces han cogido esos días han quitado algún día de semana santa que era muy larga y con eso ya la pasan para noviembre que es la novedad es que en noviembre van a tener esas vacaciones y que pasa con los padres que no puedan resolver su vida cada dos meses a tener a los niños unas vacaciones en casa ese es un gran problema hoy en día son los abuelos imprescindibles y en segundo lugar bueno los colegios se van a convertir como en centros de actividades variadas y no todos ha dicho el gobierno que algunos colegios oiga y el resto y además quien va a correr con los gastos si les vamos a dar de comer si hay que pagar a profesores o animadores en fin o sea que que os parece porque os he visto pedagogos pedagogos o temagogos pedagogos estos se llaman defensores del plan concilia bueno porque supuestamente esto permite conciliar con la familia sí claro pedagogos todas estas ideas y estos cambios y yo tengo bastantes reticencias respecto a esa clase social de los pedagogos a mí no me parece mal la idea creo y siempre he creído que los niños tienen demasiadas vacaciones demasiado tiempo seguido creo que los niños deberían tener a lo mejor las mismas vacaciones pero más repartidas pero es evidente que conciliar la vida familiar y el calendario escolar es muy difícil entonces a mí me parece que la idea plantear por lo menos la idea es bueno lo que pasa es que evidentemente eso hay que trabajarlo mucho más y hay que presupuestarlo y hay que saber de dónde sale el dinero para tener a esos animadores a esos profesores a eso es lo que sea y atender a los hermanos eso es lo que no que tienes también hijos en esa edad realmente lo que hace la educación el sistema educativo español es lavarse las manos porque todos los niños ahora que empieza el verano los padres tienen que buscar campamentos de verano necesitan o clases de refuerzo porque todo eso no lo ofrecen los colegios y que sea exactamente igual en todos los sitios de España es decir lo que no tiene sentido es que un niño de Cantabria y las familias de Cantabria tengan un régimen determinado y en Andalucía tengan otro pero no solamente en este caso de la escolaridad estamos ahora mismo en Madrid y en otras partes de España en otras no en pleno proceso de selectividad y lo que significa el proceso de selectividad es que en cada comunidad se evalúa de una manera se ponen contenidos distintos y no hay un régimen de educación común en toda España bueno pues dejadme despedir y dar las gracias a Luis Martínez Abarca director de colegios del CEU veremos si esto lo copian lo imitan en otras comunidades autónomas pero una por una lo que sí que sabemos es que no han contado con los padres y vamos ya a la respuesta a la pregunta que les hemos hecho esta mañana algún abezado lector que tenga vista me puede decir la pregunta y la respuesta si eres rapidísimamente amable es bueno para España que podemos superar el PSOE dice que sí el 29,2% y dice que no el 70,8% gracias Joaquín Levina ciencia a favor de hombre muchísimas gracias gracias Tony la semana que viene ya me operan de la vista así que ya esto se acaba gracias también gracias Manolo gracias Isabel y Carlos y ahora nosotros nos despedimos pero antes les voy a dar un consejo hasta mañana gracias